Margarita, yo te adoro Margarita, yo te adoro Margarita Y el amor No se gana con dinero Y el amor No se gana con dinero Con dinero, con dinero Y el amor Y el medio Ay, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor el mío Te chumba lelelelelelele Te chumba lelelelao La rumba lelelelelele La rumba lelelelao Margarita Margarita Se me novia esa noche Y el amor Y el amor No se gana con dinero No se gana con dinero No se gana con dinero Y el amor Y el amor Y el medio Amor de mí Ay amor Amor, amor Amor, amor Amor de mí Amor, amor Amor del mío Gracias.